El secretario mexicano de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que las políticas públicas para el empleo son una prioridad ante el reto creciente que supone incorporar cada año a 800 mil mexicanos al mercado laboral. Significa que durante los próximos 20 años, y nunca más se va a volver a repetir en la historia de México esta condición, vamos a tener cada año el mayor número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral. 800 mil jóvenes por año, y esto significa que tenemos que crecer económicamente de manera robusta para poder absorber a esta gran cantidad de jóvenes. En conferencia de prensa, luego de su participación en el segundo foro internacional de políticas públicas de empleo que se realizó en Madrid, España, el funcionario aseguró que será en breve cuando México cuente con un seguro de empleo, cuya forma de financiamiento ya se discute en el Congreso de la Unión. Lo cierto es que habrá seguro de desempleo en México, que es una medida que ya se tomó y que ya se aprobó en la Constitución de la República Mexicana, y que habrá que ver solamente la forma del fondeo. Sobre la reciente propuesta del empresario mexicano Carlos Slim para modificar la semana laboral a tres días con 11 horas de jornada, Navarrete Prida afirmó que es algo que se puede discutir, siempre que considere el respeto a la ley. Desde luego es un tema que en la discusión entra perfectamente, es desde luego para tomarse en cuenta, repito, siempre respetando el marco constitucional y legal. Sobre los trabajos en el foro que tuvo su primera edición en México en 2013, el secretario señaló que se ha consolidado la idea de que el problema de las economías no es la estabilidad macroeconómica, sino el empleo. Con información de Susana Cerezo y Carlos Mesa, Notimex.